Tercera jornada de la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid y en concreto este encuentro sobre los planes de sostenibilidad turística en destinos en Castilla y León. A continuación, toma la palabra Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Aplausos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Una vez más, Castilla y León vuelve a FITUR. Y tengo que decir que nuestro turismo cada vez es más moderno, más digital, más accesible y, por supuesto, más innovador. Ha sido uno de los sectores más duramente castigados por la pandemia y me van a permitir que diga que va a ser uno de los elementos de palanca de la recuperación económica y social, no solo de Castilla y León, sino también de nuestro país, de España. Y, además, este sector está dando claras muestras de recuperación. La última estadística es clara. En Castilla y León somos líderes en turismo rural en España, tanto en número de viajeros, que hemos tenido más de 680.000 viajeros en nuestra comunidad autónoma, con un incremento del 80%. Es verdad que veníamos de donde veníamos. Y también un millón 440.000 pernoctaciones a lo largo del año pasado, con un incremento de más del 60%. Estamos hablando, por tanto, en turismo rural somos líderes. Los datos indican que el sector en Castilla y León ha crecido a lo largo del 2021 con más de 70.000 afiliados a la seguridad social y también es otro elemento que hace que veamos el futuro con muchísimo más optimismo. El gasto turístico total se ha incrementado de manera exponencial. No éramos capaces de llegar a los 900 millones de euros en el año 2020 y hemos incrementado un 60% más por encima de los 1.430 millones de euros. Estamos viendo, por tanto, bien a las claras que este sector va al alza y está empezando a respirar después del sufrimiento de la pandemia. Hay que poner en valor la importancia del turismo y apostar por el turismo en la actual fase de recuperación económica. Hay que apostar por la ilusión, hay que apostar por el progreso, hay que apostar por la recuperación económica y social. Y, desde luego, el turismo tiene que convertirse en un motor de recuperación económica y de creación de empleo, como estamos comprobando con los datos que he dado. Bien, tenemos una amplia oferta accesible, segura, de máxima calidad. Hay que hacer un reconocimiento de los magníficos profesionales que han sabido capear el difícil momento, pero también que están sabiendo dar lo mejor de ellos mismos y, algo muy importante, los profesionales están siendo capaces de demostrar de una manera importante, con una capacidad de adaptación, desde luego, digna de toda mención. Y quiero hacer un reconocimiento también aquí, no solo a los profesionales, al sector empresarial que está siendo capaz de batirse el cobre. Porque estamos trabajando, Santiago, en este sector tan duro y difícil que está siendo golpeado por la pandemia. Pero también quiero hacer un reconocimiento a las entidades locales, diputaciones, ayuntamientos, consorcios provinciales de turismo, otro tipo de consorcios que impulsan el turismo, porque son, en muchos lugares, los elementos de dinamización relevantes. Pues bien, acudimos a esta Feria de Turismo Interior a través de un planteamiento estratégico en cuatro ejes. Por un lado, la comercialización. Por otro lado, también la promoción, la sostenibilidad y la accesibilidad de la oferta turística. Vamos a tener la presencia de las nueve provincias y vamos a tener la presencia también del Consejo Comarcal del Bierzo, que apostamos de manera global con una oferta de turismo abierto. Queremos apostar por un turismo sin masificación, que es lo que en estos momentos demandan los viajeros, los visitantes. Es lo que demanda la sociedad. Queremos apostar también con distintos espacios promocionales, donde tenga cabida, por un lado, nuestro inmenso patrimonio, por otro lado, también la naturaleza y, por supuesto, la gastronomía y los distintos eventos de todo tipo que se realizan a lo largo y ancho de la geografía de Castilla y León. Este es un año saco veo y tenemos el Camino de Santiago Patrimonio de la Humanidad, pero también tenemos 14 caminos de Santiago diversos que atraviesan nuestra comunidad y que vuelven a tener en este año saco veo, en el 2022, un protagonismo especial. Y aquí veo a distintos miembros de ayuntamientos que tienen una relevancia y un protagonismo especial cuando hablamos del Camino de Santiago. También tenemos nueve rutas del vino certificadas por Acevin, que hacen de nuestra comunidad de Castilla y León ser líderes en el sector del enoturismo, con un amplio programa promocional, con Aranda, con esa capitalidad del vino, y con un amplio programa promocional a través de distintas actividades, bien de cata, por un lado, bien de la degustación y también de la presentación de los distintos productos. Tenemos un turismo gastronómico gracias a la rica y variada oferta culinaria y de la calidad de nuestros productos en Castilla y León, de todo tipo. Gracias a la labor ingente que hacen los profesionales en el campo, pero también la labor que hacen la industria de transformación y sobre todo los profesionales de la restauración. El sector de la hostelería está haciendo una apuesta clara por el futuro, nos convierten en destino obligado por los paladares más exigentes y, sin duda, es una de las causas por las que la gente vuelve a repetir el visitar determinados lugares, el poder repetir los productos, las viandas, los vinos que han degustado. También se apuesta por un turismo de experiencia y, además, queremos que el que nos visite lo haga a través de un nuevo sistema de neuromarketing que descubra su destino de forma activa, que seamos capaces de que cada uno elija dónde quiere ir, porque en Castilla y León hay multitud de oportunidades. También queremos seguir promocionando a la comunidad como un destino de rodaje. Estamos colaborando con la Filcomission porque nos parece una apuesta de futuro donde las películas o las series que vemos en el cine o en la televisión son elementos atractivos turísticos muy importantes de futuro. En definitiva, estamos hablando de una programación atractiva, de una programación también variada y, sobre todo, una programación muy amplia, no solo porque somos la comunidad autónoma más grande en superficie, sino porque tenemos un riquísimo elemento patrimonial en el ámbito artístico e histórico, pero también en el ámbito medioambiental. Tenemos productos turísticos transversales y también vertebradores de toda la comunidad. Sin duda, el turismo es uno de los elementos que nos ayuda a vertebrar y a cuestionar más nuestra comunidad autónoma. Por un lado, el impulso de las grandes ciudades, pero por otro lado, la fortaleza que da en el medio rural el turismo. Creemos que vuelve a convertir a Castilla y León en protagonista destacado de esta nueva edición de FITUR. El sector turístico, quiero recordar que se ve reforzado gracias a los fondos Next Generation destinados a Castilla y León. La planificación diseñada abarca todo el territorio. Por un lado, las áreas rurales, pero por otro lado también las áreas urbanas. El primer periodo de planificación es 2021-2024 y está destinado al turismo rural. El segundo, que es 2022-2025, se centrará fundamentalmente en el turismo urbano. Estamos ya en esa primera parte, la Estrategia de Crecimiento Inteligente del Turismo Rural, con 18 planes de sostenibilidad turística de destino, presentadas por diversas entidades locales, que aquí en el plano que está detrás de mí los podemos comprobar. Estamos, como digo, con una actuación de cohesión por parte de toda la comunidad. Los proyectos han sido seleccionados mediante un adecuado equilibrio territorial entre la Junta de Castilla y León y también con el respaldo del Gobierno de España, atendiendo, por un lado, a la calidad de las propuestas presentadas, también la garantía de futuro y su capacidad de transformar y de modernizar el sector turístico en nuestra comunidad autónoma. Estoy convencido de que hay muchísimas otras ofertas que podían haber estado también, pero lo que no puede negar nadie es que estas ofertas seleccionadas, sin duda nadie las puede discutir. Por tanto, esta es nuestra apuesta para el futuro, para que Castilla y León sigamos siendo líderes en turismo rural y sigamos apostando por el turismo también en las ciudades como palanca de cambio, de transformación, de modernización y de recuperación económica y social en todo el territorio. Muchísimas gracias a todos por su atención.